Nunca nos imaginamos que se reconciliaría, pero nos alegramos de ver. Sí, pensábamos que cuando naciera el hijo de Luciano, todo se terminaría entre ustedes. Lo mismo pensaban todos los demás. Menos mi Sofi y mi papá, que saben la verdad. ¿Me ves a Vicky? Vicky y yo vamos a tener un hijo. Ay, Dios. Ay, Lopo, nunca me imaginé que Luciano llegara tan lejos. ¿Tú crees en lo que dijo Gerardo? Completamente. Por eso también creo que ese niño no es de José Eduardo. Por supuesto que no lo es. El doctor me lo confirmó. Aparte de que el niño nació los nueve meses, se confirmó que no es de José Eduardo con los estudios de sangre. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Por Mariel. ¿Y por qué además apenas lo supe anoche? Piensa que la verdad destrozará su matrimonio. Ese matrimonio hace tiempo que está destrozado. ¿Y qué piensas hacer? Hablar con Mariel y enterarla de todo. Y después voy a mandar llamar a Lucía. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pero me dicen que... No sé, tengo miedo. Mucho miedo. No es cierto señor, yo vi cuando la señora Lucía dijo que iba a matar a la señorita Sofía. Así que mi hijo sigue abajo con Vicky. No se ha preparado de ella en tres días. Y su auto afuera, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verme. Sí, José Eduardo no tiene cabina ahora más que para su esposa. ¿Entonces Vicky ya no le pedirá el divorcio? Claro que no, ahora menos que nunca. Ella tiene más derecho que Lucía a ser la señora de los santos. ¿Ya sabe la verdad? Creíamos que era usted la que no lo sabía. A ver, a ver, a ver, ¿de qué verdad están hablando ustedes? Pues que mi hermano está esperando un hijo. ¿Qué? ¿No se trataba de eso? ¿No? Yo me refería a que ya se descubrió que el hijo de Lucía no es de José Eduardo. Está bien, está bien, no te preocupes. Vamos por allá. ¿Quién era? De mi padre. Lucía intentó matar a Sofía. Me siento muy mal. Yo puedo para llamar al doctor y a José Eduardo. Tranquila. Todo se va a arreglar. Cuídela mucho, señor. Por favor. Cuídela mucho. Señorita Sofía. Aunque siempre sea para usted un mayordomo, estaré a su lado para cuidarla. Y protegerla. ¿A dónde crees que va, Lucía? A buscar a José Eduardo para que me proteja. ¿Y piensas que lo va a ser él? Por supuesto que soy la madre de mí. Eres la madre del hijo de mi marido. No es cierto. Ya basta de mentiras. El doctor Rulco firmó por medio de las pruebas de sangre que el niño no es hijo de José Eduardo. Así que no queda más que mi hijo. Déjame pasar. No, Lucía. María tiene razón. Tú me dijiste que estabas embarazada y apenas tenía relaciones con José Eduardo. ¿Cuándo te lo dijo exactamente, Gerardo? Mucho antes de la muerte de la abuela. En ese momento tú no podías saber si estabas esperando un hijo de José Eduardo. ¡Eso es alguien! Ese hijo es de Miguel Santana. ¿Y qué? ¿Contento? Sí. No. No.